Muy buenas tardes a los pueblos de Chile, a las chilenas y a los chilenos en el exterior, a la bancada de YouTube, que está muy atenta. Violeta Parra diría en esta hora fundamental, me falta la comprensión para explicar el grandioso momento tan venturoso que entra por mi razón. Se embarga mi corazón en este siglo moderno. Veo que aflojan los cuernos, los toros se quedan sin astas y el pueblo diciendo basta. Vengo del norte de Chile, del territorio en el que te desplazas en media hora a la hermana ciudad de Tacna, Perú. Y en unas horas te encuentras con nuestros hermanos bolivianos. Vengo de un lugar donde a pesar de las fronteras, la convivencia entre pueblos es cindido por una guerra y sometidos a un violento proceso de chilenización, es una práctica cultural. Una región multicultural que con orgullo ve convertirse en patrimonio de la humanidad desde la UNESCO, las momias chinchorro y su proceso de momificación artificial, práctica mortuoria de los pescadores chinchorro que habitaron el territorio desde hace más de 9.000 años. Un territorio en el cual convergen las culturas milenarias de la macrozona andina, la negritud africana en su afrodescendencia y los distintos grupos venidos de otras regiones del país y del mundo. Una tierra de carnaval, donde resuenan el ritmo de los bronces, las tarcas y las zampoñas, en medio de las niustas hermosas y los morenos, los trajes multicolores de las morenadas, tinkus, el tumbe, caporales, el huaca huaca, tobas, carnavales de los valles de la precordillera, la cordillera y más. Y Arica y Parinacota y todas y todos quienes llegan bailan bajo la fuerza del sol. Soy de una generación que abrazó la militancia luchando contra la dictadura. Crecer y resistir en dictadura nos marcó un camino, el de las causas justas, de la solidaridad, la fraternidad y la búsqueda de la libertad. Como tantas jóvenes pobladoras y estudiantes de aquella época, que conocimos el hambre y las carencias y vivimos la prisión política, nos sobrecogimos a la cultura del terror. Así me dice militante comunista y activista por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Muchas mujeres me acompañan aquí hoy, desde los distintos territorios. Mujeres que nunca dejamos aquel camino marcado, que nunca nos dormimos. Locas nos gritaban en la calle. Váyanse para la casa, den vuelta la página. Locas y locos de memoria obstinada. Desde Arica a Magallanes, exigiendo verdad total y justicia plena. Nada más, pero tampoco nada menos, como decía Sola Sierra. Exigiendo fina la impunidad, esa impunidad que ha garantizado todas las injusticias de hoy resguardadas por la actual Constitución, que precarizó el trabajo y pisoteó la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores. De las personas mayores, que las desechó, muchas gracias. Y romantiza que una persona de 80 años tenga que seguir trabajando para sobrevivir. Esfuerzo, le llaman. Los pueblos de Chile nos pusieron aquí para escribir una nueva Constitución que representa un largo sueño posible y que se remonta hasta los días del gobierno del presidente Salvador Allende. Han sido los pueblos movilizados en las calles, plazas y poblaciones, por cierto, criminalizados, mutilados, violentados por el Estado de Chile, los que han exigido terminar con la actual Constitución, ilegítima, que impuso un modelo neoliberal feroz. Depredador, extractivista, que provocó la desigualdad más brutal, que no solo es una Constitución impuesta e injusta, sino que también es una Constitución fracasada, que priva y niega a la mayoría del país la dignidad y la justicia social. El 18 de octubre del 2019, los pueblos de Chile se volcaron a las calles exigiendo dignidad y una nueva Constitución. Sin ese 18 de octubre, nada de esto estaría ocurriendo. Gracias a quienes saltaron los torniquetes, a quienes hicieron posible que terminemos con la desesperanza aprendida. Libertad a los presos de la revuelta social, a los presos mapuche y justicia para las víctimas. Además, comenzamos el debate para una nueva Constitución que consagre los derechos humanos, que garantice la igualdad y que ésta sea el fundamento de la justicia. Y es justo, porque cuando en un país la justicia depende de dónde vienes, ya no es justicia. Recordemos a las niñas de alto auspicio, el horror de los jóvenes de Antuco, el incendio de la cárcel de San Miguel, las víctimas por exposición a polimetales en Arica, los desaparecidos en democracia, Hugo Arispe, José Buenante, José Vergara, Ramón Pacheco y los más de 1.200 detenidos desaparecidos y desaparecidas hasta ahora desde el tiempo de dictadura. O la no justicia por los ejecutados políticos. Esto impacta menos que intentar levantar los 50 vergonzosos años de silencio para saber la verdad y buscar justicia. La desigualdad es concreta. Es por eso que la tarea histórica que nos han encomendado no puede desconocer estas historias y debe hacer el ejercicio social de estas memorias. Para mí lo que llaman calma es vocablo sin sentido, decía Violeta. Tenemos la oportunidad de consagrar nuestro compromiso con un horizonte ético de reparación que proteja y reconozca como sujetos de derecho a las niñas, niños y adolescentes. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde, decía nuestra Gabriela. Que garantice la dignidad de las personas mayores, de las personas en situación de discapacidad, de las diversidades exogenéricas, las personas en situación de calle, los pueblos oprimidos, de todas las personas. Este horizonte son los derechos humanos. Garantizarlos y establecer sus mecanismos deberá ser el verbo rector para la redacción del texto que se nos ha mandatado. Larga ha sido a la espera, doloroso ha sido el recorrido. Que sean entonces estos derechos los que funden la convivencia democrática para construir infancias felices. Que nos permita a las mujeres vivir libres de todas las violencias. Que extienda el horizonte de las y los jóvenes y los deje soñar. Que nos permita establecer el buen vivir, el sumacamaña y el lengua y mara en nuestra región. Que este nuevo pacto social que estamos forjando, plurinacional, antirracista, antipatriarcal, restituya y releve el valor del trabajo para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Que la nueva constitución promueva una democracia participativa, capaz de distribuir el poder entre representantes, autoridades y ciudadanía. Descentralización y poder para las regiones. Este horizonte debe estar respaldado por un Estado que recupere el rol garante de derechos que deseamos consagrar en la nueva constitución. Un Estado democrático y social de derechos. Ahora que si nos ven, el pueblo tendrá mudanza. Será mejor la vida que vendrá. Ganaremos las y los más sencillos. Con el ejemplo de Gladys, venceremos.